Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula CIAMT. El día de hoy estamos con nuestra colega y amiga Ingrid Marcela León Díaz. Muchas gracias por aceptar la invitación para esta cápsula. Les comparto brevemente un poco de su currículum. Ella es psicóloga, tiene doctorado en terapia gesta, tiene el máster en comunicación no verbal y detección de la mentira. Es especialista en resolución de conflictos, experta y learning. Tiene la maestría en e-learning, el máster en trainer en programación neurolingüística y el máster en coaching, evaluación y desarrollo de procesos virtuales. Además tiene el máster avanzado en coaching ejecutivo y empresarial, la licencia en entrenamientos de aprendizaje experiencial con énfasis en outdoor trainer. Está certificada por la GTZ y la Cámara de la Industria y Comercio Colombo Alemana como formador de instructores y como docente del sistema de universidades empresariales. Y está certificada, me decías recientemente, como orador, coach y entrenador en liderazgo por el equipo de John Maxwell Team. Gracias, Ingrid. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Por la invitación. Comentábamos fuera del aire y en experiencias previas el interés de hablarnos en en esta cápsula sobre un tema muy importante durante estos seis meses de confinamiento que son las emociones, las emociones y la virtualidad. Entonces, ¿cómo afrontar precisamente estos retos de las emociones vinculadas con este mundo virtual en el que estamos y hemos estado durante estos meses? ¿Cómo estás? Adelante. Muchas gracias. Un placer saludarte. A ver si el tema me parece fundamental, sobre todo porque las personas están experimentando una serie de emociones a las cuales no están habituados o las cuales se vuelven incómodas en un momento dado. Entonces, hemos pasado por una serie de etapas con toda la pandemia y las cuarentenas en cada país, donde hemos pasado de la ansiedad al temor a la esperanza y nos la pasamos rotando y como que la esperanza se nos está acabando. Entonces, es muy importante que las personas podamos tener en cuenta que las emociones están ahí, que son absolutamente normales y que es importante aprender a manejarlas. Y todo lo que es trabajo virtual, trabajo remoto, trabajo a distancia, nos está implicando diferentes niveles de manejo emocional y es importante que aprendamos y tengamos herramientas para desarrollar todo este manejo porque las personas en diferentes países están teniendo mucho más grave ansiedad. Te puedo comentar que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en este proceso es que la tasa de suicidios se ha disparado en más del 40% a nivel Latinoamérica. El nivel de depresión se ha disparado. Los divorcios, por ejemplo, se han disparado. Las personas no estaban acostumbradas a convivir con sus familias y con sus parejas. Y todo esto, cuando lo miramos, tiene raíz en todo el manejo emocional y el impacto que el cambio tan drástico nos generó en este proceso. Entonces, me parece fundamental poder trabajar las emociones y los sentimientos y que las personas puedan entrar en contacto con esa parte y cómo la situación actual los está afectando y cómo pueden manejar esos recursos porque no solo es el afecto, sino cómo manejo lo que está pasando en este momento y cómo lo redirecciono y cómo hago que eso sea generativo y productivo en un momento dado. Entonces, parte de lo que queremos trabajar es que las personas identifiquen herramientas y mecanismos individuales para administrar las diferentes situaciones que están viviendo. ¿Cuáles son esas situaciones? Estar trabajando en un espacio cerrado. Muchas personas están confinadas todavía. Estar trabajando a través de medios virtuales donde no tengo ningún contacto con los otros seres humanos se vuelve muy frustrante. donde a veces no tengo retroalimentación, donde tener una cámara prendida se vuelve darle espacio a una serie de personas para que entren en mi mundo y de pronto no me interesa y ese tipo de cosas es importante manejarles. Pero así como hay todas estas cosas en contra hay otra serie de cosas que son benéficas para las personas y generan aprendizaje y emocionalmente podemos salir favorecidos y fortalecidos. Entonces, también la idea es entregar ideas y pequeñas técnicas de muy fácil aplicación que le ayuden a quienes estén con nosotros en la ponencia y en el trabajo que estamos haciendo a manejar los retos del día a día y sentir que no están solos en este proceso, ¿no? que pueden trabajar y aportar desde lo que está pasando y que generar mecanismos de adaptación emocional y afectiva es clave dentro de toda esta pandemia y dentro de los nuevos retos que tenemos en el nuevo mundo. que es importante que la gente sepa y es clave y la ponencia va a estar muy ligada a esto y es cómo están ahora, que la gente tenga evaluación y que tenga capacidad de reflexión sobre lo que les está pasando. Entonces, es importante que la gente pueda entender qué les está sucediendo, cómo está el cambio, pero además que entiendan que el nivel de esperanza que tenemos de volver a la normalidad, pues necesitamos adaptarlo, ¿no? Porque definitivamente la normalidad como la conocíamos no va a volver. Entonces, es importante entender qué nos está sucediendo, cómo estamos manejando la esperanza y la proyección y cómo estamos organizando esos recursos. Cuando las personas pueden reorganizarse y pueden ocuparse de lo que les está preocupando se vuelven mucho más productivos. Entonces, se van a dejar de alterar ciclos de sueño, de comida, de algunos conflictos que se están presentando en las relaciones interpersonales, de no tener ánimos para trabajar, por ejemplo, de sentirse absolutamente cansados porque hay una realidad y es que el trabajo virtual nos multiplicó el nivel de trabajo en varias horas. Entonces, es importante que la gente se pueda ocupar y manejar las cosas que les están pasando y no solo recibirlas en términos de llegaron a mí y me tocó adaptarme, sino que puedo sacar de esto. Entonces, en ese orden de ideas es importante que miremos en qué se enfoca la gente, cómo se están proyectando, cómo están pautando las relaciones. Las relaciones, por más que sea familia, lleven mucho tiempo juntos, las relaciones cambiaron y las relaciones cambiaron porque no estábamos acostumbrados a convivir con nuestras familias todo el día, 24 horas al día. Retos como los papás que tienen niños pequeños y tienen que estar con los niños pequeños, pero además responder por una serie de cosas del hogar y su trabajo y todos estamos en lo mismo y hasta las mascotas han vuelto un reto porque hay varias mascotas que terminan metidas en las reuniones de trabajo cuando eso era imposible y la gente se angustiaba. Ya en este momento hay un poco más de relajación, pero todavía está la angustia de yo quiero volver a la oficina, yo quiero salir, pero también empezamos a generar otros aprendizajes. Ya nos estamos acomodando y adaptando y en unos días o en unos meses nos van a decir, bueno, vuelva a salir. Entonces van a entrar otra serie de emociones muy complejas de ¿y cómo voy a volver a salir? Entonces parte de lo que yo estoy viendo con todo este manejo emocional es si salgo a la calle y veo a alguien sin mascarilla casi que le huyo. Yo no quiero que se me arrime alguien que no tiene mascarilla o alguien que está fumando o alguien que está comiendo en la calle, pero estamos enfrentando todos los retos de reapertura, de cómo se están redefiniendo los medios y eso emocionalmente afecta a la gente. Tenemos grados fuertes de tensión, de miedos internos que las personas no están manifestando y de toda la parte de flexibilidad y cómo identifico qué recursos tengo para poder enfrentar todos los retos nuevos que tengo. Entonces es parte del proceso y me parece clave invitar a todos los que nos escuchan para que aprovechen esta ponencia y puedan identificar esos pequeños retos y que podamos ser mucho más productivos en el día a día. Parte también de lo que queremos trabajar es que las personas dentro de esa identificación entiendan que la emoción está presente y que tiene cuatro partes básicas que son normales. No es que nos estemos enloqueciendo ni seamos personas anormales, sino que están ahí. Y por estas cuatro partes hemos pasado y vamos a seguir pasando todo el tiempo en la medida que no logremos estabilizarnos y la situación nos siga desafiando. Lo primero es una sensación de vulnerabilidad. Desde que empezó esto, parte de lo que nos pasa es que nos sentimos desprotegidos y sentimos que cualquier cosa nos puede hacer daño. Y más cuando hablamos de un virus que no lo vemos, no lo sentimos, pero está ahí y tenemos una serie de estadísticas que nos dicen que está haciendo desastres. Entonces la vulnerabilidad va creciendo. Cuando la vulnerabilidad crece, la irritabilidad crece, la desazón crece, la desesperanza crece. Eso rompe relaciones, eso rompe mi capacidad de producción. Pero entra a otro nivel y es el estado de alerta. Entonces estamos hiper atentos a todo lo que pasa en el medio. Vemos noticias todo el día, estamos pendientes de la estadística, del muerto, de quién tiene el virus, de quién no tiene el virus y de lo que está pasando a nivel económico y a nivel de trabajo. Mucha gente en este momento tiene mucho miedo a perder su trabajo, sea eso real o no. Así las empresas le hayan dicho, tiene estabilidad, el miedo está ahí. Y ese miedo genera depresión, genera angustia y genera toda una serie de temores internos que se están disparando porque las personas están continuamente en guardia. Pero además cuando estamos continuamente en guardia, mirando todo lo que está pasando y esta situación nos está llevando a que cambie día a día la normalidad porque ni siquiera tenemos una línea base para agarrarnos, entonces nos cansamos. Esto se llama estrés, el estado de alerta mantenido se llama estrés. Y el estrés mantenido en grandes líneas de tiempo genera enfermedades, tanto mentales como físicas. Entonces parte de trabajar la emoción y entender las partes de la emoción también es buscar el bienestar y la salud de las personas y que puedan enfrentar la vida mucho más fácil y con mucho más sentido de realidad de alguna forma. Lo siguiente que está pasando con la gente es que hay impotencia individual y la impotencia tiene que ver con la sensación de que no puedo hacer nada, que hay algo que no controlo y que hay algo que además no entiendo y que cualquier cosa que haga pues no sirve porque no puedo hacer nada. Simplemente puedo esperar y puedo tomar unas medidas de precaución, pero con todo el entorno macro no puedo hacer absolutamente nada. Esa impotencia lleva a la depresión, a la tristeza profunda o a sensaciones de desesperanza donde las personas quedan absolutamente perdidas. Entonces también es importante trabajar esa parte. Y la última parte que es muy importante trabajar en relación a la emoción es la alteración del sentido de la realidad. Muchas personas con todo lo que está pasando nos sentimos como si estuviéramos en una película y somos los espectadores de la película, pero casi que no me identifico dentro de esa película. Y eso tiene que ver con el sentido de la realidad. Es una forma de protegerme. Es una forma de manejar la situación y poder adaptarme. Pero cuando yo veo la vida como si la estuviera viviendo detrás de una pantalla, no logro posesionarme, no logro adaptarme y controlar las situaciones. Entonces, la idea de este trabajo es darles un sentido a la emoción, empezar a entrar en contacto con algo que sentimos todo el tiempo y que están ahí porque todos los seres humanos experimentamos emociones de diversos grados, pero también entender que es absolutamente normal lo que nos está pasando. Y que ese sentir nos puede hacer muy productivos y que estas cuatro partes de la emoción podemos utilizarlas en pro de ser mejores personas, de ser más productivos y de poder adaptar los mecanismos que tenemos en cada hogar y en cada situación para ir hacia adelante. Entonces, pues, no me queda más que invitarlos. Voy a estar muy feliz de tenerlos en la ponencia y de compartir todos estos hallazgos que hemos tenido. Pues, muchas gracias, Ingrid. Ingrid, yo tendría nada más una pregunta. Al inicio nos mencionabas sobre las ideas y técnicas para manejar estas emociones. ¿Nos podrías adelantar alguna de ellas? Sí, hay muchas técnicas. Hay unas técnicas, por ejemplo, de gimnasia cerebral que nos ayudan a oxigenar el cerebro y que son simples movimientos, por ejemplo, de las manos. Hay un movimiento, a mí me cuesta trabajo, pero voy a intentar hacerlo, que es jugar con los dedos y empezar a unirlos de dos mil. Hay una mano que puede y la otra no. Esto simplemente cambia química del cerebro. Enseñar a respirar, enseñar a la gente a hacer ejercicios o pausas activas que se llaman en Colombia para poder relajar el cerebro. Hay otras que son de detección de pensamientos automáticos, entre otras muchas. Entonces, las técnicas tienen que ver con varios niveles. El físico, porque está comprobado que si yo cambio mi actitud corporal y mi manejo corporal, automáticamente me cambia la emoción que experimento. La parte mental de respiración y de poder engancharme a algo superior, a cualquier imagen superior que me dé esperanza. Toda la parte intelectual y cognitiva, que son técnicas de manejo cognitivo que me permiten enfrentar la situación. Y pues todo el desarrollo de habilidades como adaptación y flexibilidad. Eso es como en resumidas cuentas, cada una tiene varias técnicas, pero ahí están como resumidas. Y una última pregunta, ¿cuál es la situación ahorita en Colombia respecto a la pandemia? ¿Cómo van? Si nos pudieras adelantar un poco de esta parte. Ok, en este momento estamos viviendo nuevos retos, estamos en un nuevo cambio. Ya no estamos confinados por ley, ahora estamos confinados voluntariamente, lo llaman. Pero ya estamos con el reto de abrir restaurantes. Ya hay restaurantes tanto cerrados como abiertos, con cupo limitado, con un aforo limitado. Mañana entra un nuevo reto. Mañana en Colombia es el Día del Amor y la Amistad. El San Valentín de Estados Unidos se celebra mañana en Colombia. Y entonces ya autorizaron otra vez la vida nocturna. La venta de licor estaba restringida, pero ya la autorizaron. Entonces también es un nuevo reto porque es ver a la gente volviendo a asumir la normalidad que ya no es tan normal. Y en tres días abren vuelos internacionales. Han hecho pruebas durante 15 días con vuelos nacionales. Ha sido exitoso. La gente igual está diciendo que hay demasiados controles de salud porque llegas al aeropuerto y más o menos en vuelos nacionales son cinco o seis controles por aeropuerto. Ya no puedes cargar la maleta grande. Hay una serie de restricciones. Y el lunes entran vuelos internacionales hacia los países que permiten entrada de colombianos. Por ejemplo, en Europa en este momento no están permitiendo el acceso de colombianos. Entonces estamos en todo el reto, pero también te puedo decir que hay un miedo muy grande de que se vuelvan a disparar las cifras porque se logró hacer un control interesante. Tuvimos el pico hace 20 días, pero ya están hablando de que viene un nuevo pico muy fuerte porque además hace 10 días hubo unos problemas sociales en Bogotá donde hubo manifestaciones y otras cosas. Y pues la gente olvida todas las normas de autoseguridad. Entonces están esperando que haya otro pico, pero ya la gente pues definitivamente no aguanta estar encerrada. ¿Cuántos días fueron de confinamiento? Estuvimos 40 días confinados por ley. 40 días más todo este tiempo, ¿no? Más todo este tiempo. Llevamos desde marzo 20 hasta este momento en toda la cuarentena. La cuarentena estricta fueron 40 días, lo cual se volvió estresante por mucha gente y ahí se subieron los niveles de suicidio, por ejemplo. Y el nivel de divorcios y de maltrato infantil subió de una forma increíble. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la presentación, por el tema que nos compartiste el día de hoy. Estaremos pendientes de tu ponencia. Los invitamos a los amigos que nos escuchan para que participen en el Congreso CIAMT. Aún hay tiempo para que envíen sus trabajos. Y bueno, pues quiero agradecerte por la grabación de esta cápsula. Muchas gracias, Ingrid. Gracias a ti. Lo disfruté mucho. Gracias, gracias. Igualmente. Y estaremos al pendiente de los avances en el Congreso CIAMT. Amigos, entonces, pues nos vemos en la próxima cápsula y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.